Pues hola y bienvenidos a un nuevo capitulo de Diminion Básicamente este va a ser el primer capitulo que voy a hacer de la serie de tutoriales de RPG Maker Esta parte digamos que lo que voy a hacer va a ser intentar para todos aquellos que estéis interesados en el desarrollo con RPG Maker Ir explicando algunas de las bases de como va funcionando el programa y luego después ir resolviendo dudas o peticiones que vayáis haciendo Entonces básicamente en este capitulo lo primero que vamos a hacer va a ser hablar un poquito sobre lo que es el mapeo Digamos que nosotros tenemos varias formas de hacer un mapa Dependiendo de lo que queramos hacer, si queremos hacer un mapa de una dungeon o sea una mazmorra O queremos hacer un mapa que sea de un pueblecito o queremos hacer un mapa que sea del interior de una tienda O si queremos hacer un mapa que sea del mundo, vamos a tener diferentes opciones ¿Vale? RPG Maker es un editor en el que básicamente nosotros lo que hacemos es utilizar sprites ¿Vale? Sprites, escritos, que nos sirven para poder alimentar ese mapa a base de ir definiendo distintos objetos ¿Vale? Entonces, a la hora de crear un nuevo mapa Nosotros lo que tenemos es, bueno, cuando creamos un proyecto desde cero que es lo que he hecho yo ahora mismo Este proyecto está virgen completamente ¿Vale? O sea, está abierto desde cero Tenemos aquí la opción de crear nuevos mapas o de cargar uno existente ¿Vale? Entonces, cuando nosotros creamos el mapa, creamos el mapa desde cero Simplemente entramos al programa, nos aparece este mapa que básicamente lo que tiene es un fondo de CPE normal y corriente ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño mapa del mundo ¿Vale? Vamos a hacer en esta primera parte como podría ser ese diseño de un mapa general ¿Vale? Lo primero de todo y fundamental, los mapas que normalmente se desarrollan que son mapas del mundo van a necesitar agua ¿Vale? Entonces, seleccionando esta opción que es la de caminos y teniendo seleccionado el lápiz Yo podría ir dibujando cuadro a cuadro ¿Vale? e ir conectando O si lo deseara, podría hacer con la herramienta del cuadrado ¿Vale? esta de aquí Podría ir haciendo cuadrados completos simplemente pinchando y arrastrando O si quisiera, podría hacerlo un poquito más redondeado, no son exactamente redondeles Porque si os fijáis, el redondel no es fino ¿Vale? porque seguimos trabajando en un programa de píxeles Y en nuestro caso, lo que voy a hacer va a ser hacerlo todo agua ¿Vale? ¿Por qué lo voy a hacer todo agua? porque lo primero que a mi me interesa es tener, digamos, el mapa total que va a ser agua Y luego después lo que vamos a hacer va a ser crear los islotes ¿Vale? Entonces, digamos que nosotros vamos a tener, vamos a empezar por la parte del norte Vamos a tener aquí como una zona que va a ser más de, como de nieve ¿No? Esto parece más como nube, más que nieve A ver esto, no, eso es un pedrolo como un sol de grande A ver, quítame esto, quítame esto, quítame esto, vamos a utilizar este que tiene como una parte de tierra y una parte de nieve Vamos a traer esto por aquí y vamos a hacer luego después una zona que va a ser como más desértica Que va a ser esta zona de aquí ¿Vale? así más o menos Y luego pues vamos a tener una zona que va a ser más verde ¿Vale? Que va a estar por esta zona de aquí ¿Vale? como veis, bueno pues evidentemente esto es una forma tosca de hacerlo Lo estoy haciendo un poco a lo loco ¿Vale? Vamos a crear por aquí en medio, a ver Esto es como una zona de agua profunda No sé, no sé si me va a dejar pintarlo, a ver No, no me deja pintar agua profunda ¿Por qué no? Bueno, pues me pones por aquí esto Ah, vale, porque todo lo que hay ahora mismo ya es agua profunda Vale, pues entonces vamos a crear por aquí como islotes Por aquí sueltos Vamos a hacer islotes como iceberg por aquí ¿Vale? si os fijáis conforme yo voy haciendo click Cerca de otros elementos se agrupan y van creando como montículos ¿No? Esto ahora mismo me recuerda a los juegos típicos estos de piratas y cosas por el estilo Vale, entonces vamos a tener aquí ahora mismo como una zonita de así Como de un río de lava y vamos a hacerle aquí una montañita tipo mordor ¿Vale? No sé si hay montañas más grandes Si hay montañas más grandes Pues vamos a hacerle como una mega montaña aquí A ver que me he colado Esto ¿Vale? Y le vamos a hacer la puntita de lava Ahí estamos Vale, y vamos a crear luego después Voy a seguir de momento con lo que es la parte esta Que es la parte básica de tierra Vamos a hacer por aquí como que esta zona está como más devastada ¿No? Lo tenemos aquí así como más hecho polvo todo Con zonas así de lava Vale, esto si os fijáis como que no ha casado bien ¿No? Se ha quedado ahí Vamos a intentar meter esto ¿No? A ver No, 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 no quiere casar del todo No quiere casar del todo Y se ha quedado ahí como poco fino Poco fino, ahí hay una línea que no me convence Pero bueno Me va a valer de momento ¿Vale? Y vamos a tener aquí otra montañaca Bueno, ahora vamos a tener un poco más para acá En la que le vamos a hacer un acceso para una mina ¿Vale? Para tener una excusa para poner ahí una dungeon ¿Qué más vamos a hacer? Dentro de esta parte de aquí todavía le podemos meter alguna cosita más Vamos a hacer aquí Ya sé, ya sé a lo que me estaba recordando ahora mismo esto Al Meetup Magic Que tantos recuerdos nos traerá la gente de allí en Murcia Porque hemos echado alguna partida que otra Vamos a ver Vamos a hacer por aquí No hay así como una ciudad tenebrosa Bueno, un castillo, un castillo ¿Vale? Nada, muy grande Algo más pequeño Algo más pequeño Un torreoncito Un torreoncito por aquí así perdido ¿Vale? Para darle un toquecito a esta zona ¿Veis que me estoy centrando de momento en un área? Porque bueno, ya tengo más o menos creado lo que son las zonas principales ¿No? Vale, pues ahora me puedo ir centrando Normalmente también os digo que este tipo de mapas se suelen hacer con un mapa mucho más grande Yo ahora mismo he cogido uno más pequeño porque tampoco Tampoco me quiero morir del asco aquí haciendo ahora el mapa ¿Vale? Quiero simplemente enseñaros un poco como se puede hacer un mapa de este tipo Vamos a ponerle por aquí Si le pongo las nubes me quita el... Que lástima Que lástima A ver Vale, o sea esto es para crear aquí como si fuera una especie de agujero A ver Efectivamente Vale Bueno Esto luego después ya evidentemente cada uno tendría que ir metiéndole pues los elementos de su imaginación ¿No? Lo que le vaya viniendo un poco en gana Vamos a hacer por aquí como un caminito También Así Como que viene bordeando Por aquí Y por aquí Así Va como muy a saco pero bueno No pasa nada Y esto aquí así como tierra rota Por aquí Vale Estoy metiéndolo a saquísimo Pero bueno No pasa nada Normalmente Se suele coger primero Y meter todos estos elementos de fondo Pero bueno Yo lo estoy haciendo un poco todo de golpe Porque La verdad que Quiero hacer una vista general No quiero tampoco entretenerme mucho Y Quiero simplemente enseñaros como sería el tema este ¿Vale? Entonces Por aquí lo vamos a hacer como Que esto es más profundo Y Vamos a ver si puedo hacer por aquí Como camino Vale Vale Un poco así Vamos a meterle por aquí montañitas de estas Más metida dentro Vale Pinos Abetos Y cosas de estas Que esto siempre adorna Y te da una excusa Para hacer Aventuras en el bosque Vamos a meterle por aquí también mierdas de estas Así un poco Ahí como la La parte norte Ahí Esto por aquí también Vamos a romper por ahí el camino Vale Vamos a meterle por aquí un Unos remolinos de esos Vale Vamos a seguir metiendo ¿Qué más tenemos por aquí así interesante? Bueno Podemos crear por aquí un Palmeras Palmeras van a ir aquí Di que sí Palmeras vivas Palmeras muertas Ahí que se nota la diferencia Y Tenemos Tenemos cosas para el hielo Tenemos que tener algo para el hielo ¿Verdad? Sí Tenemos pinos de hielo Toma Con dos cojones Vale pues pinos de hielo Por aquí Sí señor ¿Por qué no? Que rabia El mapeo este Que me jode Alguno de los elementos Pero bueno Básicamente lo que os estoy Hoy es enseñando un poco Como serían estos elementos Cargados desde Desde un Desde un visor Básico ¿No? O sea utilizando los elementos que nos da el RPG Maker Pero luego después ya haremos un Un tutorial sobre Parallax ¿Vale? Que a mi particularmente Me gusta muchísimo más Para este tipo de cosas Utilizar Parallax Que básicamente lo que es Es como si estuviéramos haciendo el mapa Por capas ¿No? Entonces tú tienes una capa superior Una capa inferior Una capa para meterle luces Y eso nos da muchísimo Muchísimo juego Vale vamos a hacer por aquí Un Un castillo en ruinas Perfecto ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos Este tipo de montaña Vale Vamos a meter por aquí Una montañita de estas verdes Y por aquí Estos me gustan ¿Se podrán poner? Sí se pueden poner en superficie Vale Pues le metemos por ahí Un poquito de esto Y le vamos a meter Que la parte de arriba Estén nubes Sí Tal que así A ver Tengo que utilizar la parte de abajo también Si quiero ponerse Bueno Pues lo ponemos No pasa nada Vale Ahí se queda Como si estuviera ahí escondido Y vamos a meter También un Place in Heaven De estos Que va a ser esta Como si fuera la casa del Olimpo Ahí Vale ¿Qué más tenemos? Vamos a meterle por aquí Un puesto de guardia Sí ¿Por qué no? Y... Vamos a poner por aquí Otra torre más de estas Como una torre olvidada Por ahí en medio Ahí Vale Poblados Poblados Venga Un poblado por aquí Vamos a ponerle Otro poblado por aquí Y vamos a ponerle Una gran ciudad Aquí Vale ¿Qué más tenemos? Bien Más o menos Yo creo que Con esto Nos podemos hacer un poco La idea Evidentemente Esto es un mapa Que ya veis que No sé cuánto tiempo ha tardado Creo que ha sido un cuarto de hora Estas cosas normalmente Se suelen hacer primero Un poco en papel Y te haces un poco la concepción De para qué te va a servir Cada zona Si... Cuál va a ser el sentido Si vas a tener Digamos como fases ¿No? Dentro del juego En plan El personaje va a estar Inicialmente En esta parte de aquí Y luego resulta Que va a tener que ir Al norte Para encontrar una llave O lo que sea Luego después Se va a tener que mover A esta parte de aquí Porque tiene que acabar Con el boss final Y una vez que acabe Con el boss final Resulta que va a tener que ir A por su recompensa Al Olimpo Yo que sé Esto ya depende un poco De la historia Que os montáis cada uno Aparte de esto Bueno pues Vamos a ponerle por aquí Un barco ¿Vale? Para que nos podamos desplazar Con el barco Y aquí le vamos a poner Una nave Una nave no Una aeronave Es lo que me interesa A ver Esto lo voy a quitar Eh... Aeronave Vale Un zeppelin De estos así ¿Vale? Lo vamos a poner en el zeppelin Lo vamos a poner allí ¿Vale? Entonces Básicamente Bueno pues Así sería el proceso De creación de un mapa exterior Ya os digo Esto os recomiendo Que primero lo penséis mucho ¿Vale? Que hagáis muchas pruebas De la parte inferior Y luego ya os pongáis A diseñar En plan a saco ¿Vale? Eh... Lo mismo, lo mismo, lo mismo Podríamos hacerlo con Con un mapa Que fuera Por ejemplo Pues un pueblo ¿Vale? ¿Vale? Y esto sería un tipo De mapa exterior Lo voy a hacer también De 17 por 13 Para ir cuanto más rápido mejor Eh... Lo vamos a poner al mismo nivel ¿Vale? A este no le he puesto No le he puesto nombre Pero bueno Pues sería un mapa mundi ¿Vale? Para que nos hagamos una idea Eh... Mapa mundi Acostumbrados a nombrar los mapas Eso sí que os lo recomiendo Porque luego después Si no cuando empecéis a tener aquí Una lista Eh... Grande de mapas Os vais a volver locos ¿Vale? Eh... Pueblo Pues vamos a ver Vamos a tener un pueblo que Eh... Como hemos dicho La primera área Era como de Ceped A ver que selecciono esta Vale Pues vamos a hacer esto por aquí Vamos a meterle Eh... Vamos a meterle Vamos a meterle Donde lo tenemos Donde lo tenemos Creo que era en la C ¿No? ¿No? Vale Aquí Vale Vamos a hacer aquí como una especie de torreón grande ¿Vale? Con otro torreón grande por aquí Eh... Yo lo estoy haciendo Lo voy a hacer bien esta vez ¿Vale? Para que... Para que veáis el proceso bien hecho Que sería Primero Diseñar lo que es el suelo ¿Vale? Vamos a hacer por aquí por ejemplo Si esto va a ser el espacio para la muralla Pues en la muralla tiene sentido que no haya... Que no haya césped ¿Vale? Entonces vamos a hacer este espacio aquí Para generarle aquí una puerta Eh... Vamos a meter por aquí así como... Como... Montículos ¿Vale? De estos Vamos a hacer por aquí así un montículo El montículo lo podemos hacer más grande si queremos ¿Vale? Una cosa tal que así Y... Eh... Vamos a cerrarlo por abajo ¿Vale? Y lo vamos a cerrar también por arriba Vamos a hacer como una especie de segundo nivel Que va a estar por aquí Vamos a hacerle esta parte hasta aquí Y luego después esta parte ¿Vale? Eh... Incluso... 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 Lo voy a traer un poquito más abajo Y... Esto... Lo voy a hacer aquí Y esa parte de ahí arriba Me la voy a pelar Ahí... ¿Vale? Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a meterle agua Sí, ¿Por qué no? Eh... Como una especie de foso ¿Vale? Me ha gustado el rollo del foso ese Vamos a hacerle el foso aquí y por aquí Así en plan... Eh... No puedes pasar ¿Vale? Y... Ahora sí... Vamos a hacer como la muralla Que la muralla... Vamos a ver que es lo que es lo más parecido a esto Tenemos como... Vamos a hacerla de piedra ¿Vale? Los espacios para los torreones serían estos de aquí ¿No? ¿Aquí tendríamos un torreón? No, un poquito más atrás Ahí... Ahí estaría un torreón Aquí estaría el otro torreón Y le vamos a hacer por el centrito Como una... Una especie así como de valla ¿Vale? Un muro Para que no puedan traspasar por aquí Y le vamos a poner las almenas Estas almenas si yo me las llevo más para acá Veis que hace como... Como más efecto de... Como si hubiera ahí un... Un espacio para que pasaran los guardias ¿Vale? Pero en el momento... Bueno, el mapa es pequeño Lo vamos a hacer así Eh... Luego pues evidentemente Pues habrá que hacerle como un puente ¿No? Porque de alguna forma hay que poder pasar al otro lado Ya veis que estoy utilizando todos los... Los sprites básicos que trae el... El RPG Maker Esto... Eh... Mi recomendación es que... Os hagáis... Eh... Los vuestros propios Si podéis hacer los propios mejor Y si no podéis hacer los propios Porque... Eh... No sepáis o tal Intentar... Intentar buscar material Buscar material para que no lo hagáis... Eh... Básico ¿Vale? Que siempre... Siempre sea una cosa original Eh... No me creo que no haya... Que no haya un puente Voy a tener que fabricarme yo el puente De alguna forma ¿No? Por lo que estoy viendo Vale pues... Lo vamos a hacer con... Con esto Vamos a ver... Más o menos por aquí iría ¿No? Ahí... Vale pero... Me gustaría que fuera... Que fuera elevado Es decir que estuviera por encima de lo otro Pero esto no me parece... No me parece... No me gusta... Me gusta... No hay por aquí ninguno... Mmm... Bueno... No me voy a complicar tampoco mucho Porque... No quiero tampoco que se haga esto... Súper largo ahí... Y tedioso... Entonces... Bueno pues lo vamos a hacer con esto... Vamos a hacer así como un... Un mini puentecito... Y... Vamos a hacerle aquí una puerta... Una puerta grande ¿Vale? Y esa puerta grande... Va a ser... Un evento... ¿Vale? Ahora... Ahora después... Me meteré con el tema ese... Voy a ver si puedo... Si puedo hacer puertas grandes... Que... Que sí que... Es un tema que... Que no lo he mirado todavía... Como lo han traído en... En este nuevo... Eh... Big door... Vale... Si puedo hacer puertas grandes... Vale... Pues una puerta de estas... Tiene buena... Tiene buena pinta... Una de estas de madera... Así a lo bestia... Vale... Ahora... Ahora me ligo con eso... De momento vamos a hacer solamente lo que es... Eh... Dibujar... Por decirlo... Así... De una forma suave... Eh... Vamos a continuar... Y... Vamos a meterle por aquí... Pues un... Unas columnas... ¿Por qué no? ¿Por qué no? En plan... Ha llegado a... Al... A la puerta del destino... Vale... Pues aquí así... Con su columna de entrada... Aquí va a venir su super puerta... Vamos a meterle... ¿Por qué no? Otra columna... Aquí delante... ¿Vale? Para que quede así como más épico... Y... Mmm... Algunas ventanas... Vale... Ventanas... ¿Tenemos algunas ventanas chulas aquí? No... En esta... De aquí... Habrá ventanas chulas... Y... Me voy a comer una mierda... Vale... A ver... Ahí... Vamos a romper esto un poco... Así... Quede más aspecto como de... De viejo... Unas enredaderas... Le vamos a meter por aquí también... Otra enredadera... Que sale así como de la... La mierda esa... De ahí del fondo... Y... Estas son las únicas... O... Bueno... Le puedo meter... Como si fueran de estas... Pero... Bueno... No es que me maten... Pero... Me van a valer... Me van a valer... Vale... En cuanto al campo... Pues vamos a meterle por aquí así... En plan... Un poquito de... De... Unos pocos árboles... Vamos a meterle... Unos pocos árboles... Vamos a hacer por aquí... Eh... Hay una forma de crear... Arboledas... Que es esta... Para crear como... Como bloques... ¿No? Eh... Y ya luego después... Simplemente es cuestión de... Rellenar los espacios que... Que nos faltan... En este caso sería... Esto de aquí... Y... Esta de aquí... Y esa de ahí... Vale... Así tendríamos esta arboleda hecha... Le vamos a poner un pino zamorano... Por aquí... Eh... No... Aquí arriba... Sí señor... Ahí el pino zamorano... Le vamos a poner por aquí... Pues unos hierbajos... Otros hierbajos... Le podemos poner... Por aquí... Rocas... Vale... Eh... Alguna plantita de estas... Así como enredadera... Esta roca la vamos a poner... De este tipo... Aquí... No... Aquí... Vale... Eh... Como pedrillas... Por aquí... Vale... Esto ya luego después... Evidentemente pues... Va al gusto... ¿No? Yo ahora mismo ya veis que... Me estoy dedicando a crear algo... Rápido... 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 No... No quiero... No quiero entretenerme... Vamos a hacer aquí... Como la... El cartel... Del castillo... ¿Vale? Y... Eh... Vale... Yo creo que con esto... Me va a valer... Me va a valer... Vamos a hacer aquí como un... Como un agujero... Vale... Ahí... Y a esto le podríamos hacer una... Una escalerilla... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a hacerlo para que se pueda subir ahí arriba... Vamos a hacerle aquí... Así... ¿Vale? Me he petado la... Esa... Pero bueno... No pasa nada... Y hay que quitar esto de aquí... Para que se pueda... Para que se pueda pisar... ¿Vale? Porque si no... No se pueda atravesar el evento... No se pueda atravesar el evento... Eh... Con esa... No... Con esta... Ahí lo tendríamos... Ahora ya si podríamos subir ahí arriba... Y desde ahí tendríamos la excusa para crear... Un acceso a... A una mazmorra... Por ejemplo... ¿Vale? Voy a guardar por aquí... ¿Vale? Y... Eh... Bueno... Pues vamos... Vamos a... Eh... Crear otro... Mapa nuevo... ¿Vale? Y... Eh... Para este caso lo que voy a hacer va a ser... Eh... Enseñaros como se hace un... Un... Un mapa... Ya hecho... ¿Vale? Hemos hecho dos mapas... Los hemos hecho nosotros... Pero... Hay veces que a lo mejor quieres... Eh... Sacar algo rápido... Quieres... Eh... Simplemente... Eh... Manejar un poquito esto... Vale... Pues en ese caso... Lo que tenemos que hacer es... Cargar un mapa... ¿Vale? Eh... En mi caso... Voy a cargar un mapa de una ciudad... Y voy a generar una mazmorra... Para que veáis los cuatro tipos de mapas... Entonces... Vamos a cargar un mapa ya hecho... Ya veis que los mapas de mundo normalmente son mucho más grandes... Que lo que hemos hecho nosotros... ¿Vale? Y vamos a... Eh... Hacer una ciudad... Vale... Esta... Vale... Pues... Aceptamos... Y veis que ya tenemos aquí un mapa hecho... Vale... Este mapa hecho lo vamos a dejar por aquí... Y... Eh... Bueno... Pues no tiene mucho más misterio... Simplemente darle a cargar y cargar el mapa que os interese... Ahí... Hay muchísimos tipos de mapa... ¿Vale? Eh... Ciaminera... Tal... Que esto da mucho juego para... Para pensar aventuras... En plan... Eh... Bueno... Pues quiero crear simplemente algo para los colegas... Algo rápido y que se entretengan... Pues con esto podéis hacer... Eh... Muchísimas cosas... Porque ya os digo que... Que viene... Viene hecho... Bien hecho y... Y ahorra mucho... Mucho trabajo en ese sentido... Para hacer algo... En plan rápido... No... No para hacer algo probo... ¿Vale? Y... Eh... El otro tipo de... De opción para crear un mapa que es... El general mazmorra... Esto... Todo ese tipo de cosas... Incluso seleccionar... El... El tipo de material del que va a estar hecha la mazmorra... ¿Vale? En nuestro caso... Como la mazmorra la voy a hacer que se baje a través de... Del montículo ese... Pues la vamos a hacer con este tipo de... De material... Vamos a ver que tal resulta... Y a ver que es lo que nos encontramos... Y de suelo... Para la mazmorra... Pues... Vamos a poner que sea... Algo así como roca... Así... Vale... Bien... Ya veis que nos ha generado aquí... Una mazmorra... Que podría asemejarse perfectamente a las cuevas de... De Pokémon... ¿Vale? Bien... Y ya tenemos aquí los cuatro tipos de mapa... ¿Vale? Pues con esto ya simplemente es cuestión de ir conectando... ¿Cómo conectamos? A partir de los eventos... ¿Vale? Vamos a hacer por ejemplo que... Eh... A través de... Este punto de aquí... ¿Vale? Nosotros vamos a... Eh... Crear un... Una creación rápida de evento... Transferir un teletransporte... De tal forma que cuando nosotros vayamos hasta ese punto... Nos vamos a transferir... Al mapa del pueblo... Al final no he creado la mazmorra... Ay que capullo... Bueno... Ahora... Ahora la creo... ¿Vale? Cuando nosotros llegamos hasta aquí... Vamos a aparecer en este punto... ¿Vale? Eh... Aceptar... Voy a generar de nuevo la mazmorra... Eh... Ah no... Me la ha generado el... No... Vale... 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 Eh... Bueno esto... Ha sido una pequeña cagada... Eh... Vamos a cargar de nuevo el mapa... ¿Cómo? Eh... Nuevo... 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 O cargar... Creo que es simplemente dándole a cargar... Y de esa forma no... Nos crea ya... Nos crea ya el... El evento... Vamos a ver... Esto... Este es el que hemos cogido antes ¿no? Sí... Vale... Sí... Ahora sí me lo ha hecho bien... Eh... Tenemos aquí ciudad forestal como nuevo... Y este sería el de mazmorra... Eh... Mazmorra... Inicio... Mazmorra... Inicio... Vale... Eh... Y esto me lo voy a mover aquí abajo... ¿Vale? Para que lo tengamos por orden... Bien... Entonces nosotros llegaremos hasta este pueblo... Aquí le vamos a poner también un... Una creación rápida de evento... Porque nos vamos a transferir... De tal forma que aparezcamos dentro de la mazmorra... Y vamos a aparecer dentro de la mazmorra... Eh... Aquí... ¿Vale? Veis que la mazmorra por aquí abajo está cerrada... Esto es porque... Se supone que habrá que hacer algo para poder acceder hasta este punto... ¿Vale? Nos da ya... Opciones... Aunque hayan salido aleatorias... Pero nos da opciones la verdad... Y vamos a hacer aquí... Eh... Esta vez una puerta... Porque vamos a poner una puerta grande... ¿Vale? En nuestro caso... La que hemos visto antes que me ha gustado... Que es esta... Vamos a poner cerrada... Eh... Aceptar... ¿Vale? No sé si me la va a hacer... Eh... De izquierda... Y va a sacar la puerta en su sitio... O me la va a crear donde le dé la gana... Me imagino que con la suerte que tengo... Pues me la creará donde le dará la gana... Pero bueno... Lo probamos... Vamos a probar nuestro... Eh... Proyecto mierder... ¿Vale? Súper rápido... Eh... Ya veis que... Que estoy creando... Eh... Todo en 25 minutos... Llevo... Llevo ahora mismo... Y me he entretenido al principio... Vale... Un segundo... Voy a bajarle... Esto... Eh... Vale... Para cuando vayáis a grabar y todo eso... Para eso bajarle... Bajarle el sonido... Vamos a ver... Eh... Sonido del título... Por favor... Eh... Con un 20%... O un 30%... Ya va que escarba... O sea... Si no se entera todo el vecindario... ¿De qué vas a jugar? Vale... Eh... Entramos de nuevo... Nueva partida... Ya veis que el proyecto lo he llamado a pruebas y peticiones... Porque aquí es donde voy a ir metiendo todo lo que... Todo lo que me vais diciendo... Vale... Ya veis que tenemos aquí la animación básica del... Del mapamundi... Tenemos por aquí los wilps estos... ¿Vale? Y vemos que aquí tenemos nuestros personajes... Yo podría venir aquí... Y montarme en el bote... ¿Veis? Cambia la música... ¿Vale? Y debería de poder moverme con el bote... Pero como no sé remar... Pues no me puedo mover con el bote... Vale... Y nos venimos aquí... ¿Veis que cambia el mapa? Y ya aparezco... Vale... Como... Justo lo que había dicho... Vale... Me ha creado el centro de la puerta... Aquí... Bueno... Mierder... Básicamente... No he creado los de retorno... Pero bueno... Ya habéis visto como se crea... No sé que luego después es simplemente que... Vosotros apliquéis una forma de volver... Si no yo ahora mismo en cuanto entra la mazmorra... No voy a poder regresar de la mazmorra... Pero bueno... Básicamente si nosotros le damos aquí... Vamos a entrar a la mazmorra... Podríamos hacer por ejemplo que... Eh... La puerta esta no nos dejarán pasar... De ideas... ¿Vale? Eh... No nos dejan pasar al poblado... Porque... Eh... Están bajo asedio... Vale... Perfecto... Bueno pues... Eh... Tienes que buscar una forma alternativa de entrar al pueblo... Te vienes a la mazmorra... Y a través de la mazmorra... Entrando por ella... Pin, 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 pin... Entras a una zona del poblado... La mazmorra ya la habéis visto como es... Eh... No hace falta que de momento me meta... Uf, 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 uf... El suelo daña... Vale... Eh... Acabo de descubrir un... Pequeño bug... Vamos a ver como... Como... Ah, ah, ah... Mierda... Mierda... No se puede pasar... Eh... No puedo pasar este suelo... Bueno... Voy a enseñaros entonces la mazmorra... ¿Vale? Que... ¿Veis que puedo atravesar ahora mismo todo? No se porque puedo atravesar todo... Y... Eh... Bueno... Parece que se me ha quedado ahí un poco tostado... No me... No me ha cambiado el otro mapa... Eh... Pero bueno... No se que ha pasado... Vamos a ver... Eh... Esto no es atravesable... Eh... Vamos a ver... Sistema... Sistema... ¿Dónde lo tenemos? Juego de casillas... Los tileset... Estamos hablando de la exterior... Y de la exterior... Tenemos... Eh... Vale... Es que esto es como una especie de muralla... ¿Vale? O sea... Tendría que poner esto... Esto que... Este circulito lo que está indicando es que... Eh... Puedo traspasarlo... ¿Vale? La X es que no puedo traspasarlo... Y luego después tenemos... Eh... Los eventos que dice... Eh... Por ejemplo... Este del suelo... El... El agua... Esa... Que si me vengo aquí... A suelo dañino... Veis que aparece como una... Unos piquitos... Eso quiere decir que ese suelo... Eh... Bueno pues... Dejó de vivo... Bien... Eh... Y luego después esto de aquí es traspasable... Esto tampoco me mola que sea traspasable... Porque ya veis que si yo hago clic... Esto empieza a moverse por donde le... Le sale el papo... ¿Vale? Y tampoco mola mucho eso... Vamos a ver... Este evento que dice... Eh... Reproducir... Y transferir jugador a mazmorra... Inicio... A la casilla... 9-8... Vale... No sé por qué no... No sé por qué no me ha traspasado... Vamos a ver... Mazmorra inicio... 9-8... Sí... Pues... Debería haberme dejado pasar... Espero no haber descubierto así... En el primer tutorial... Un... Un bugazo... Creo que no... Vamos... Vale... Y esto entonces... Pues lo voy a mover un poco... Eh... Voy a cambiar el tileset de... Del puente... Me jode... Porque voy a echar aquí unas columnitas... Y unas cosas que... Que me molaban... Pero bueno... Pues habrá que moverlo todo esto de sitio... Y... Eh... La pared que hemos utilizado aquí... Es... Esta... ¿No? No, 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 no... ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esta... Esta era... Vale... Bien... Pues ahora la puerta aparecería aquí... Y aquí... Vale... Y este sería el centro de la puerta... O sea... Todo esto ocuparía la puerta... Tres casillas... Hay en nada, ¿sabes? Big door... Pero big... 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 Vamos a ver... ¿Qué más tenemos? Bueno... Esto aquí... Esto ya es moña mía de... De dejarlo igual que lo tenía, ¿vale? Pero bueno... Pues lo voy a dejar simplemente con una columna... Eh... Bien... Entonces... Eh... Desde aquí... Volvemos... Eh... Se supone que... Eh... Me debería dejar ahora... Traspasar ese evento... Pero... Vamos a ver qué es lo que ha pasado... Y por qué no me ha dejado... Entrar en él... Que seguro que tiene su explicación... Pues no... No tiene explicación... Vale... No tiene explicación... Sí va a tener explicación... Eh... Vamos a ver... Este evento... Es posible que se haya creado a la misma altura que los personajes... ¿Es posible? Cuando tocan al jugador... Pues no... No... No tiene sentido... Me acabo de quedar loquísimo... Eh... 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 ¿Por qué no? Eh... Vale... 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 Es posible que esto de aquí no se pueda... No se pueda entrar en él... Probando... Vamos a ver... Ya sé lo que ha pasado... Como os he explicado hace escasos 3 segundos... Eh... Tenemos... Eh... Suelos... Que... Eh... Bueno... Pues no se pueden... No se puede pisar en él... ¿Vale? Y casi seguro... Ese agujero de ahí... Era uno de esos suelos mágicos... Que no se pueden pisar... ¿Vale? Entonces... Eh... A esto de aquí... Vamos a... Voy a comprobarlo... De todas formas... Me voy a venir de nuevo... Juego de casillas... Exterior... Eh... ¿Era en exterior? O era en... No... Era por aquí, ¿no? A ver... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este de aquí... Vale... No se puede traspasar... Por eso no podía... Porque el jugador llegaba hasta el sitio donde estaba el evento... Pero no podía llegar hasta donde se activaba el evento... Porque se quedaba una casilla antes... Vale... Pues eso es tan sencillo como... A esta imagen de aquí... Le vamos a meter... El juego de casillas... Y le ponemos la imagen que nos interesa... Que en este caso es esta... Ahora está dentro del... Dentro del objeto... ¿Vale? Y lo vamos a hacer que sea... A toque del jugador y por debajo los personajes... Perfecto... Perfecto... Así ahora cuando lleguemos ahí... Como que caeremos... ¿Vale? Eh... Entonces ahora... Si vamos a hacer que la mamá nos reinicio... Pues aquí por ejemplo... Le vamos a poner... Eh... Una escalera... Vamos a crear rapidito... Un evento... Que nos va a llevar a la ciudad... Esto por darle... Por terminar de darle sentido... ¿Vale? A lo que estamos haciendo... Y vamos a aparecer... Aquí detrás... Por ejemplo... ¿Vale? Y este objeto... Le vamos a hacer también... Que tenga forma... Y en este caso le vamos a hacer una forma... Como de una cuerda... O una escalera... Algo que nos haga subir... Eh... Vamos a ver que es lo que tenemos por aquí... Eh... Una cuerda... Una cuerda... Eso... Eh... Vale... Es una cuerda pero no es la cuerda que yo quiero... Yo quiero una cuerda de... Me quiero ir... Quiero escalar... ¿Vale? Y esto es como de bajar... Subir... Bajar... Subir... Bajar... Vale... Pues yo quiero de subir... Mmm... Mmm... Que leches... ¿No hay...? ¿Una escalera? Coño... Una... Vale... Una escalera... Vale... Ya está... Vale... Voy a subir por la puta escalera... Ahí... Ya está... Bien... Perfecto... Eh... Vale... Pues entonces... Tenemos esto... Y ya desde ahí vamos a aparecer aquí en la ciudad forestal... Que aquí lo que vamos a hacer va a ser... Eh... Crear también un evento... En este caso vamos a crear la escalera que baja... Que nos va a llevar la mazmorra inicio a esta posición... Aceptar... Y le vamos a poner para que aparezca la escalera... Vale... Con esto yo creo que ya os he explicado más o menos lo básico sobre una creación de un mapa... Y como podéis hacer... Eh... Bueno... Pues alguna de las... De las tonterías... Que... A nivel de transferencia... Vale... Vamos a probarlo todo... Nueva partida... Mmm... Nos vamos a venir aquí... Pin... Entramos... Perfecto... Ya aparece la puerta en su sitio... Esto ya me gusta más... Eh... Vamos a entrar por aquí... Nooo... Sigo sin poder entrar... Quique... Por debajo de los personajes... Por debajo de los personajes... ¿Ya está? ¿Qué te pasa ahora? Vale... Vamos a hacer una cosa... Eh... Voy... Voy a quitarle... No creo que esté afectando... Pero... Pero se lo voy a quitar... Vamos a hacer que... Este objeto en concreto... Que es de... El... Tileset 2... Eh... Sea traspasable... Hola... Me la juego... Objeto especial... Eh... No... De estos... El de estrellita... Es como que se quedan por delante... Del... Del jugador... ¿Vale? Esto lo vamos a hacer simplemente... Que sea traspasable... Vamos a ver... No... No me creo que dentro de un evento... El sprite también tome vida... Pero bueno... Vamos a verlo... Y... 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 Ahora sí... Vale... Pues sí... Mira... Afectaba... Vale... Eh... Venimos por aquí... Venimos por aquí... Venimos por aquí... Hola... Estoy en un laberinto... Aquí habría que ponerle combates... Habría que ponerle cofres... Etcétera... Pero bueno... Eh... Es una visión rápida... Y... Me encuentro mi escalerita... Llego a la escalerita... Subo la escalerita... Y ya estoy en el poblado... ¿Vale? Y como soy así de leer... Pues... Eh... Aquí detrás... No puedo pasar... ¿Vale? Bueno... Eh... Habría que mirarlo exactamente este mapa... Como está hecho... Pero me da igual... El caso es que... Me vuelvo por donde he venido... Y... Me vuelvo por donde he venido... Pero no he hecho para poder volver al bosque... Bueno... Eh... Vale... Pues lo voy a poner de nuevo... Para que veáis la animación de la puerta... Que la verdad que... Eh... Los eventos esos predefinidos están muy chulos en ese sentido... Porque nos crean animaciones para... Para las puertas y todo eso... ¡Pum! Se ve ahí como que se abre... Súper chulo... Vale... Como no le he puesto punto de destino... Pues simplemente se abre... Y ya está... Y se queda aquí... ¿Vale? Eh... Bueno... Pues esto en cuanto al proceso de creación básica de un mapa... Cualquier duda que tengáis... Cosas que queráis que os explique un poco más... Que desarrollemos... Lo que sea... Me lo vais dejando en los comentarios... Tanto en el propio vídeo de YouTube... Aquí abajo... O en el Facebook... O en el Twitter... Donde queráis... Y... Eh... Vamos... Vamos haciendo por aquí... Una cosita... Que esto va independiente de lo que es el proyecto principal... Que es el de Diminium... Que os invito a que os metáis en el canal... Y... Y vayáis viendo... Bueno... Pues un poco las novedades de todo lo que vamos haciendo con él... ¿Vale? Así que nada... Pues un saludo... Y nos vemos chicos...